Bueno, pues hola de nuevo, aquí estamos, vamos a hacer más platos, se vienen cositas y vamos a ver si dura un tiempo, porque la verdad es que últimamente casi casi diría que os he maltratado, o sea que esto no puede seguir así, tenemos que hacer más platos y cada día y para todo el mundo, veganos, no veganos, los carnívoros, para todo el mundo, venga, vamos allá. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a preparar un caldero vegano, va a ser con unas verduras, algo muy sencillo, le echaremos un poquito de bocaditos de eura mediterráneos, porque tienen así como un poquito de hierbas incorporadas y a mí me gustan, pero si no tuvierais, pues o no supierais dónde comprar, perfectamente lo podríais hacer con soja texturizada, la ponéis en agua tibia durante 15-20 minutos y luego lo usáis exactamente igual como haré yo con estos bocaditos de eura. Vamos a usar pues unas verduritas, cebolla, zanahoria, pimiento rojo, verde, todo lo que tenía por la nevera, ya sabéis mi estilo, nunca hay que tirar nada, entonces lo que tengo por la nevera va a ir para adentro, para el caldero, unos champiñones, un pelín de brócoli, salsita de tomate, azafrán, pimentón, patata y caldito que tengo aquí, ya hecho de otro día, caldito de verduras. ¡Ale, ale! Voy a prepararme las verduritas lo primero, las hortalizas, la cebolla, todo, me lo voy a cortar así en trocitos ni muy pequeños ni muy grandes y a partir de ahí voy echando una detrás de otra. Hoy, para hacer algo diferente a lo que hago yo siempre, empezaré poniendo las patatas y así me aseguro que no os van a quedar duras, porque si las ponéis después al final, mucha gente no le pillará el truco y le quedarán duras. Por tanto, como son importantes, lo primero, las patatas, oye. ¿Os acordáis de cómo afilábamos nuestros cuchillos, verdad? Pues afilando me tenéis. ¿Por qué? Porque cuanto más afilado está el cuchillo, menos probabilidades de cortarse tenemos. Fíjate que yo el cuchillo no lo llevo hasta el final. ¿Para qué? Para que la pueda ahora, cuando haga así, ¿vale? Se me va cortando a trocitos, ¿de acuerdo? Y no se me mueve por la parte, o sea, por todos lados, ni se me desquebraja ni nada. ¿Para el pimiento? Pues he cortado medio pimiento más o menos, verde, y ahora voy haciendo así, lo cojo y le hago así. Para la zanahoria, pues habrá que usar primero el pelador. Prefiero ponerla pelada. Podrías poner debajo del agua y echar, pero a mí me gusta siempre pelarla y luego ponerla debajo del agua. Todo lo que está en contacto con la tierra creo que tiene que estar bien limpio. Vale, pues le quito las dos puntitas, ¿vale? Y ahora pues la corto en este caso, la voy a cortar, ¿se ve? Sí, se ve. Así. Y ahora así. O sea, que me queden unos trocitos que no sean muy grandes ni muy pequeños. Vale, y una vez que tenemos el principal de verduras y patata pelado, pues vamos a chascar las patatas y las meteremos en aceite ya en el caldero. Bien, lo primero vamos a echar aquí aceite, de momento he hecho este, y echaré un poco más dentro de un poco y le damos candela. Y mientras se me calienta el aceite, voy echando patata. ¿Vale? Lo primero hoy, la patata. Fíjate qué cosa más curiosa, ¿eh? Pero es que así me aseguro que no se te quedarán duras al final, hombre. Si es que yo hago por ti. Lo hago por ti, todo lo hago por ti. Sí, que os echaba de menos, que hace mucho tiempo que no andaba yo por aquí. ¿Por qué? Pues porque la vida va como va, compañeros del metal. Pero bueno, tenía muchas ganas de estar con vosotros otra vez, y con vosotras también, y con todo aquel al que le guste verme. Yo contento. Mientras empiezo a cocer patata, voy a ir pelando un poquito, no, pelando no, pero cortando un poquito este brócoli, para que pase más disimulado. Porque a mí el brócoli, que quede entre nosotros, pero como que no somos muy amigos el brócoli y yo. Y finalmente, pues el champiñón lo parto por la mitad y lo ves, ¿no? Fíjate qué cosa más sencilla con los champiñones. Los champiñones, si quieres ser estrictos, los puedes pasar por un paño primero y no ponerlos debajo del agua. Yo, al final, esto es un guiso, no tiene ningún problema que los pases por debajo del agua. Mucho más limpios te quedarán y mejor. Bueno, aquí estoy ya empezando a hacer las patatas, que se vayan haciendo, ¿verdad? Las voy friendo primero, un poquito, y ya se mantendrán todo el rato dentro del caldero. Una vez que ya tengo las patatas puestas, voy a echar lo que es la verdura que tarda más en hacerse. O sea, sé, la cebolla, el pimiento, la zanahoria, y de momento, nada más, pimiento rojo y pimiento verde. Y empiezo a sofreír todo. Ya ves que no hay nada que sea muy gordo, o sea, muy grueso, menos las patatas un poco más grandes, claro. Ya sabéis que con los sofritos hay que tener cierta paciencia. Está la gracia de que te salga bien o te salga mal. Un guiso, según la paciencia que tú tengas en el momento del sofrito. Entonces, de momento, al menos, al menos, esto va a estar 7-8 minutos, al menos, si no 10. Vale. Cuando ya llevamos un ratito, vas moviendo de vez en cuando así, para que no se te pegue. Aunque no te preocupes, porque luego con la salsa de tomate se te despegará todo. Entonces, no tiene problema. Pero cuando ya llevas un ratito, no sé, 7-8 minutos, más o menos, pues vamos a echar champiñón y brócoli. Ahí está, todo fuera. Como siempre, soy el campeón del mundo de echar las cosas fuera, aunque esté justo encima de la sartén. Mira que esta es grande, pues nada, lo he conseguido. Aquí se queda un poquito pegado. Ya verás como luego no tendrá ningún problema. Si quieres echar sal y pimienta, pues es el momento. Yo cocino con poca sal y como mi caldo está salado, de momento voy a esperar a ver qué tal me queda y si acaso rectifico al final. Y cuando han pasado unos, ¿qué te voy a decir yo? Cuatro minutillos, más o menos, tres, cuatro minutos, he hecho mis bocaditos de Eura en este caso. Si no, echaría, pues, la soja texturizada que te he enseñado. Pero como le quiero dar ese toque de frescor de campo, como estos bocaditos llevan incorporada, pues, tomillo y alguna especie más, pues me gustan. Bueno, entonces, prefiero hacerlo con esto, pero bueno, oye, cada uno, y si no eres vegano, haces lo mismo con una carne y te va a quedar buenísimo, ¿eh? ¿Ves cómo le voy dando unas vueltecitas así, eh? Que me queda estupendo. Y ahora esperamos, nada, otro par de minutillos, más o menos, y echaremos un poquito de Eura que tengo yo aquí, ¿vale? Y salsa de tomate. Vamos con un poco de salsa de tomate. Igual he hecho un pelín más. Ahora lo miro. Y le echamos una cucharadita de Eura. Bueno, dos, venga. Que no falte nada. Y lo removemos todo un poquito y nos va a limpiar también la sartén, ¿eh? Por debajo. Ya te lo he dicho, ¿ves? Aquello que se estaba quedando así tan sucio antes. Entonces, pues aquí lo tienes. Voy a echar un pelín más de salsa de tomate. Un pelín, ¿eh? Aquí lo tienes. Otro poquito más de salsa de tomate. Y lo muevo para que no se me queme nada, claro. Esto ya va teniendo una pintita buena, 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 ¿eh? Y ahora ya, nada, ¿eh? Otro par de minutillos habrán pasado. Como la salsa de tomate ya estaba frita, pues nada, un par de minutos. Si no, pues tendrías que dejar, si pones tomate natural, pues tendrías que dejar un rato para que se hiciera frito. Bien, y ahora de este caldito que tengo, de momento he hecho este y ahora echaré un poquito más. Para cubrir bien. Y lo dejo, pues, el tiempo necesario hasta que vea que ya no está duro. Y tan sencillo como esto. Eso sí, le voy a echar unas hebritas de azafrán, que me gusta el sabor del azafrán. Y quizá le eche también un poquito de pimentón. Un poquito de pimentón. El pimentón hubiera estado bien que lo hubiéramos echado cuando la añora. Pero como no he caído en ello en ese momento, pues lo tenía por ahí, pero vamos. ¿Por qué? Porque al pasarlo por la sartén, coge más aroma. Pero hay que tener mucho cuidado de que no se te queme el pimentón, ¿eh? Porque entonces te daría mal sabor al guisón. Vale, he llenado de caldo hasta cubrir. Y ahora, oye, tranquilito, al trantrán le pones un fuego medio, 5 sobre 12, una cosa así. Y oye, todos los aromas del mundo hay aquí, ¿eh? Del mundo no lo sé, pero del campo seguro. Del mundo no, porque me falta tu aroma. ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué bonito! Le puedes poner las verduras que tú quieras que te gusten. Que te gusta apio, que te gusta puerro, que te gustan trigueros, que te gusta, yo que sé, lo que se te ocurra. Judías verdes. Tú pon las verduras que quieras. Bueno, pues aquí lo tenemos. Fijaros qué guisito, qué cosa más buena. Y fíjate las patatitas. ¡Oh! ¡Qué bien entra, eh! Esto es mantequilla pura ahora mismo. Mantequilla pura. Le habré tenido esto, pues, unos 20 minutos. Si te hacen falta 25 o 30, no lo dudes. Sigue hasta que las patatas estén, que se atraviesen bien con la puntilla. Bueno, vamos a emplatar y a comer, ¿no? Si pudierais olerlo, vamos, os tiréis de cabeza adentro. De cabeza, ¿eh? De Lamar el mero y de Jordi Ferran el caldero. Y aunque sea vegano, es que os morís de gusto, ¿eh? Os morís de gusto. Hacedme caso. ¿Quién se viene a comer un poquito caldero aquí conmigo? Bueno, vamos a ir conmigo. ¡Gracias!